Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Zero Warnings, en el día de hoy vamos a realizar un tutorial sobre como montar un servidor de discos en red con frinas, como podéis ver es un post que ya pusimos en su momento en el blog y realizamos el video tutorial porque ha habido gente que nos ha comentado que se pierde un poco, entonces vamos a hacer un ejemplo práctico, comenzaremos creándonos la máquina virtual, nosotros ya la hemos creado para ir ahorrando tiempo, podéis seguir el proceso en el post del blog, y lo que haremos va a ser iniciar la máquina para comenzar la instalación de frinas, los requisitos de la máquina y de discos duros y demás están puestos en la entrada del blog, como podéis ver es muy sencillo, simplemente insertamos el disco de la imagen de frinas en una máquina vacía y comienza el proceso de instalación, seleccionamos instalar, en que disco lo vamos a instalar, lo vamos a hacer en un disco de 2 GB, que va a simular que es un flashcard, continuamos la instalación y como vais a ver va a ser muy 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 rápido, comentaros que en la entrada del blog utilizamos la versión 8.0, y para hacer este video tutorial estamos usando la versión 8.3, no cambia prácticamente nada, vale, se hace exactamente igual, vale, como habéis visto la instalación en apenas un minuto, ya está instalado, y reiniciamos, vale, desmontamos el dispositivo, para que no nos vuelva a arrancar, y ya nos arranca directamente el sistema de Fridas, vamos haciendo comprobaciones previas, dejamos que salga la opción por defecto del menú, y dejamos que cargue todo, esperamos un poco, está montando todos los dispositivos, chequeando todos los discos que tiene, comprobando las tarjetas de red que tiene conectadas, vale, ahora está intentando acceder a un servidor de HCP, pero nosotros lo tenemos bloqueado, porque le vamos a configurar la IP a mano, vale, de todas formas todos estos pasos, como he dicho, están en la entrada del blog, un poquito más detallados, ya está, ya ha completado la instalación, y el arranque, el primer arranque, así que lo primero que vamos a hacer es configurar nuestra interfaz de red, pulsamos 1, seleccionamos la interfaz 1, no tenemos otra, aquí le decimos que no queremos usar servidor de HCP, y configuramos una dirección IPv4, vamos a poner el mismo nombre que tiene, y aquí es importante poner la dirección IP en formato CIDR, vale, que es poniendo la máscara del red, al final, esto equivale a una máscara de red 255, 255, 255, 255, 0, vale, podéis poner la dirección de red que queráis siempre y cuando tengáis acceso, aceptamos, le decimos que no queremos configurar IPv6, y completado, y aquí nos informa FRINAS que podemos acceder a la gestión gráfica a través de la dirección IP que veremos ahí, vale, así que nos vamos a nuestro navegador, introducimos la IP, y no accedemos porque soy un patoso, y se me ha olvidado, en la máquina virtual, habilitar la tarjeta red, así que, la habilitamos, conectamos, conectamos al cable, aceptamos, y volvemos a probar, vale, como vemos ya nos entra, vale, nos sale una alerta, la cual nos va a informar que tenemos que cambiar el password de administrador, podemos cambiar el nombre y demás, eso lo dejamos a vuestro gusto, pero el password si que tenemos que cambiarlo, vamos a poner un password nuevo, cambiamos, cambiamos el password, y ya tenemos, por lo menos con cierta seguridad nuestro servidor de FRINAS, comprobamos que funciona correctamente, y nos loggeamos, introduciendo, introduciendo el nuevo password que hemos introducido, muy bien, otro paso sería, por ejemplo, el, cambiar si queréis el idioma, en mi caso lo voy a poner el español, la consola de caracteres, vale, si queremos que nos aparezcan caracteres, especiales, o lo que sea, vale, vamos a seleccionar, seleccionar, el español, nuestra zona horaria, en Europa, Madrid, y salvamos la configuración, seleccionar, como podéis ver, hay más pestañas de configuración, pero estas ya las dejaremos, para otro tutorial si, si no lo pedéis, vale, vamos a realizar un paso que no está en la, en el post, porque en el post, porque en el post lo pusimos, una configuración, abierta, es decir, se suponía que iba a ser para nuestra casa, y que todo el mundo podía acceder a, al equipo, vale, en este caso vamos a hacer un poquito más, más restringido, vamos a añadir un grupo, podéis poner el nombre que queráis, vale, vamos a añadir un usuario, este por ejemplo, podéis poner el más que queráis, y buscamos compartidos, vamos a ponerlo aquí mejor, y ya está, rellenamos, los datos, cada uno con los datos, cada uno con los datos que necesite, o con los que quiera, la contraseña que haga tener este usuario, vale, y con esto, en principio sería suficiente, eso es, así vemos, los usuarios, vemos que, el usuario 1, pertenece al grupo compartidos, vale, una vez hecho, este pequeño paso, que no se, que no lo hicimos en el post, del blog, vamos a ir, ya así, con, con la configuración de, de los discos duros, vale, nos dirigimos al almacenamiento, vale, verificamos que tenemos los dos discos duros, de 20 gigas, en este caso, vale, los vamos a formatear, formateo rápido, vale, vamos a cerciorarnos que, que están vacíos y que, van a ser, se van a poder usar, y nos creamos un nuevo volumen, aquí le vamos a poner, por ejemplo, datos, seleccionamos los dos discos duros, con la tencla control pulsada, vale, como sistema de archivos UFS, y, en modo, espejo, vale, si no especificamos, ruta, de montaje, donde se va a montar, este, este volumen, por defecto, lo creará, en, raíz, mtn, barra, datos, vale, y añadimos el volumen, esperamos un poquito, a que haga todas las acciones que tiene que hacer, de formateo, y montaje, y, ya lo tenemos, vamos a configurar los permisos, podemos cambiar el, el usuario propietario, de root, a user1, si queremos, los permisos, yo, en mi caso, lo voy a dejar así, y, si que voy a cambiar, el grupo, el grupo propietario, y, voy a buscar, que tiene que estar por ahí, compartidos, eso, y, le voy a dar control total, al grupo, vale, los permisos estos son, el, los estándares de, de cualquier sistema Linux, ya les he podido utilizar, Windows, pero, yo prefiero dejarlos así, cambiamos, y, ya tenemos nuestro, nuestro, reiz montado, y, algo que tenemos que hacer, es compartirlo, para ello, nos dirigimos a, a, a compartido, y, dependiendo la opción que, que vayamos a hacer, normalmente, se va a hacer con CIFs, vale, para que lo puedan ver, tanto equipos, Linux, como equipos Windows, como un recurso compartido, vale, y, lo añadimos, como se va a ver, pues vamos a poner, datos, comentario, si, quisiéramos, y vamos a buscar, la raíz donde está, perfecto, podemos, jugar, con los permisos, que tenemos aquí, pero, eh, lo vamos a dejar, por defecto, con lo que viene, ahora nos pregunta, si queremos activar el servicio, le decimos que sí, y, ya lo tenemos compartido, para comprobarlo, nos dirigimos, a la radiación de red, que la hayamos puesto, y, como vemos, ahí lo tenemos compartido, a ver, si quiere comparar, vale, ahí está, nos pide que nos logueemos, así que, ponemos el nombre de usuario, y el password, aceptamos, y, aquí está, comprobamos que podemos escribir, y, como vemos, no hay ningún problema, pues, esto ha sido, todo en este tutorial, recordaros que podéis, dejarnos comentarios, tanto en el blog, bien sea al final del post, como en nuestro canal de Youtube, y, eh, si os ha gustado, el material que hemos creado para vosotros, por favor, suscribiros, y compartirlo, con quien queráis, un placer, y hasta la próxima.